Tú eres la princesa y yo tu sirvienta, tu hermano fiel, yo soy gemelos lamentables. Cuando vine al mundo juré protegerte, mi vida daré por ti, yo seré un monstruo vil. Cuando ambos nacimos como bien sospeche, fuimos bendecidos por campanas sagradas. Pero nuestra familia fue lo que nos separó, la codicia de algunos nuestro camino dividió. Cuántas cosas nuestro destino nos traerá, toda nuestra infancia voy a lamentar. Si tú no sonríes, yo tampoco lo haré, por ti mi vida yo se quedaré. Tú eres la princesa y yo tu sirviente, tu hermano fiel, yo soy gemelos lamentables. Cuando vine al mundo juré protegerte, mi vida daré por ti, yo seré un monstruo vil. Cuando hice un viaje al país vecino, una linda chica capturó mi atención. A primera vista su sonrisa me hechizó, perdidamente de ella me enamoré. Pero esa chica tú no querías ver, tus órdenes diste y yo las cumpliré. Su respiración yo tuve que detener y ahora lloro y no cesaré. Mi amada princesa ya estoy aquí, tu sirviente fiel yo soy el aire y corazón. A la hora de la merienda te ofreceré un rico flan lleno de cariño y amor. Un día este país se vengará de tus actos de tiranía y crueldad. Si ya no hay remedio y esto debes de enfrentar, no debes de llorar que yo estaré ahí. Apresúrate, mi ropa está aquí, tienes que cambiarte y lograr huir. Todo estará bien, nadie lo notará, somos gemelos, eso debes de recordar. Mi querida princesa, tu camino llevaré, el destino decidió, hasta aquí nuestras vidas. Si tú fuiste la tirana, no debes preocupar, tu sangre en mí estará y el tirano morirá. Hace muchísimo tiempo en algún lugar, existió un reino de una mala humanidad. En ese lugar un día pudo reinar, el alma hermosa de mi pequeña hermana. Aunque el mundo vaya en contra de ambos, junto a ti por siempre yo caminaré. No lo olvides, siempre yo te cuidaré, y verte sonreír siempre querré. Tú eres la princesa, y yo tu sirviente, tu hermano fiel yo soy, gemelos lamentables. Cuando vine al mundo, juré protegerte, mi vida daré por ti, yo seré un monstruo vil. Si algún día pudiera volver a nacer, quisiera poder jugar contigo otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!